Bueno, ante todo, buenos días. Efectivamente, en horas de la mañana, alrededor de las... o pasadas las 10.30 horas, en circunstancias en que se estaba desarrollando, como ya es habitual estos últimos días, en forma conjunta con la Unidad Operativa de Policía Federal, con asiento aquí en General de ESA, un control vehicular de personas, con la aplicación de la tecnología que podemos contar nosotros a través de los teléfonos, denominados teléfonos CAT inteligentes, es que se logra detener la marcha de un camión, en el cual se trasladaban tres personas, un camión que se... con carga, o sea, puntualmente no es que vanían aquí a General de ESA, sino que estaban desplazándose sobre la ruta, al cargar los datos de los números de documentos de estas personas en el teléfono CAT, resultó que uno de ellos presentaban una solicitud de paradero emitido por la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno, Secretaría Tercer de la Ciudad de Córdoba, Capital, por lo que de inmediato se procedió al traslado de esta persona, de esta... los otros dos acompañantes se encontraban sin... sin pedido alguno, pero esta persona, puntualmente, al poder... al registrar el pedido, se lo trasladó aquí a sede policial, se lo puso a disposición del magistrado que solicitaba su paradero y, bueno, se lo notificó de este paradero vigente, se hicieron los trámites judiciales que impartió... los trámites administrativos, perdón, que impartió el magistrado judicial, y luego de ser notificado de la causa, esta persona continuó con su estado de libertad. ¿Tiene antecedentes? Se haría por una causa con antecedentes, por una causa judicial. Los pormenores de la causa no tenemos porque nosotros, en el pedido, a nosotros nos figura el número de expediente judicial y el magistrado que lo pide. O sea, los pormenores de la causa no lo tenemos en ese sentido porque no es una... una causa que se haya acontecido en el ámbito o jurisdicción de General Leza. Actualmente, esta persona reside en la ciudad de Villa María y, puntualmente, la causa por la cual se solicitaba su paradero es de la ciudad de Córdoba, capital. ¿Las otras personas se las dejó en libertad? Es que en ningún momento se las demoró por no estar con ningún... no registrar ningún tipo de pedido. Igual que el vehículo en el que se desplazaban no presentaba ningún tipo de impedimento para circular. ¿La reacción se resistió? No, en ningún momento. En ningún momento esta persona... Primero por... A ver, la lógica dice que una persona no se va a resistir en un control donde hay muchos efectivos. Mucho tiene que ver también la forma en que se lo aborda. Como dijo anteriormente el padre aquí en el acto, o sea, tratar como queremos que nos traten. Entonces, una policía profesional que es lo que tratamos de aspirar cada día no hace que tenga que tratar mal a las personas en forma injustificada. O sea, esta persona al registrárselo casi fue como que se sorprendió, no se lo esperaba. Así que fue demorado y trasladó a sede policial. Se realizaron todos los trámites administrativos, como dije anteriormente, y una vez finalizados los mismos por disposición del magistrado que había emitido la solicitud, esta persona continuó con su estado de libertad. Esto nos permite resaltar, permítanme, el tiempo es oro para ustedes, pero esto permite resaltar el trabajo que ya, si bien se venía haciendo antes con gente de policía federal, lo hacemos conjunto con gente de aduana, el objetivo final de todo esto es justamente este tipo de actos que por ahí, si bien no están relacionados directamente con lo que es general de ESA, son personas que están pasando, que están con deuda con la justicia y que están circulando y no sabemos. Y este trabajo conjunto cada uno desde lo que es lo que les corresponde, desde su competencia, nos permite llegar a estos buenos resultados. Gracias. Por favor. Gracias.